Gracias por ver el video. Salen juntos, trata de hacer la antera. El 9, Salroyal, estirar la cabeza de ventaja. El 10, 12 de octubre. A la cabeza mejor adentro, el 4, Iceberg. Cuerpo y cuarto, corriendo 7, James Bond. A la cabeza por dentro, el número 2, Mantes sin trago. El pescuezo viene corriendo, el 6, se fue. A la cabeza por frente, ubicado el competidor, número 8, Sentimientos. Tres cuartos, dos cuerpos adentro, el número 3, el más lindo. Tata a la cabeza, el 5, Lupito a los últimos, 650, el punto 2, el 4, Iceberg. Un cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera. El 10, 12 de octubre, medio cuerpo adentro, está ubicado el número 2. Mantes, un trago, tres cuartos, cuerpo por fuera. Corre el 9, Salroyal, cuerpo y cuarto abierto. El número 8, Sentimientos. Comienzan a volcar el codo, los de la séptima. Ya están en la recta final. El 4, Iceberg, adelante. Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 10, 12 de octubre. A la cabeza, el 2, Mantes, un trago, cuarto por fuera. El 8, Sentimientos, 150 para el disco. El 4, Iceberg, adelante. Tres cuerpos de ventaja, los últimos, 70 metros. El 4, Iceberg, gana la séptima. Y cruzaron el disco. El 4, Iceberg, adelante. 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 El 5, 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 Iceberg, adelante. Gracias. Gracias.